Nuestra próxima invitada es una estudiante de medicina de cuarto año y una apasionada de las campañas de ayuda médica que favorecen a las mujeres. Muy pronto llegará al Perú con el Fondo de Cuidados para las Mujeres con Cáncer, venido por el Dr. Frank Crisano de aquí en la Florida, donde entregarán equipos médicos que pueden ayudar a las beneficiadas a detectar el cáncer de cuello del útero antes de que este acabe con sus vidas, ya que la ayuda está destinada a una zona en la que este tipo de cáncer es tres veces más mortífero que en los Estados Unidos. Bueno, y precisamente debido a la falta de equipos para la detección temprana, es que ella se está lanzando en este programa con nosotros, Mila, a ver si lo digo bien, Kiatowski, muy bien, Kiatowski, 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 ¿de dónde eres? Soy media de Finlandia y otra de Israel. Y entonces el apellido es de? De Polania. Polania. Sí, estoy una mezcla de todo. Qué bueno, estás estudiando qué tipo de medicina. Ahora medicina general, pero yo me voy a comenzar con residencia en un año, en un año próximo. Pero depende, vamos a ver, puede ser biológico o medicina interna. Pero tengo una pasión para las mujeres, las mujeres. Tenemos, tenemos. Sí, muy bien. Qué gusto, qué gusto lo que me estás contando. Háblame de este viaje que están presentando, no solo al Perú, sino específicamente hacia el Cusco, donde hay tanta necesidad para tantas mujeres. Sí. Ah, nosotros vamos con el equipo de Women Cancer Care, con Francis Erzano, que es un ginecólogo oncólogo, y vamos a trabajar con Project Peru y también con Cervicuso, que está para allá en la clínica. Y nosotros viajamos en la semana próxima para tratar el cáncer de cuello uterino y también para ofrecer unas intervenciones quirúrgicas para los cánceres avanzados de ovario y de útero también. Y por eso queremos decir que el diagnóstico temprano es muy importante usando la tecnológica de ecografía para poder tratar los cánceres de ovario, útero y de cuello en las etapas más tempranos para tratar con un tratamiento que es más duro, que es, que podemos curar los cánceres con eso. Ahora, el equipo que llevan, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es un equipo de muchos doctores, con el doctor Erzano y yo, que estamos aquí de Miami, y otros equipos de Cervicuso, que vienen con otros doctores y otros estudiantes de medicina también. Pero, físicamente, ¿qué tipo de máquinas llevan? Ay, nosotros, ok, estamos haciendo una iniciativa de comprar una máquina de ecografía que se llama un SummerSight. Y eso, queremos donar para el clínico en Cusco, para que podamos usarlo para el futuro, para diagnosticar los cánceres en las etapas más avanzadas. ¿Ya tienen una lista de mujeres preparadas para ver con ustedes? Ahora tenemos como clínica, y vienen las mujeres para el vacuno. Vamos a mandar una vacuna también de BPH para prevenir que tiene este cáncer. De virus y la capiloma. Sí, y con este vacuna podemos prevenir como 70% de casos de cáncer que nosotros mandamos ahora en los Estados Unidos que no tienen empleo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer educar los médicos cómo prevenir, cómo tratar y cómo diagnosticar más antes, más temprano los casos de cáncer. Y también vamos a mandar este equipo de ecografía y hacer entrenar a los médicos cómo usarlo bien. Genial, Mila, qué lindo, qué lindo lo que estás haciendo, qué labor tan espléndida. Espero que mucha gente que nos estén viendo en Perú, que nos están viendo desde Perú muchísimo en nuestro programa, pues le pasen la voz a las mujeres que necesiten ese tipo de tratamiento, de verse con ginecólogos. Ustedes van a estar en el Cusco a partir de qué fecha? A ver, 17 de julio hasta el 18 de julio. Ahí tienen una ventana de unos 10 días para verse con estos médicos y trata de darte una voltecita también por Machu Picchu, que es uno de los grandes, grandes tesoros de nuestro hemisferio. Los hoteles, pasan aunque sea, un ratito, una mañana, aunque sea, pasa por allá. Mila, a ver si lo digo, Katvotsky. Kvietkowski. No me vas a salir. Muchas gracias. Y bueno, te quiero invitar a ver un reportaje que tenemos aquí a continuación, a ver si te interesa, yo creo que sí, porque te interesa todo lo que tenga que ver con las mujeres y el verano y la salud precisamente en la playa, en la época de verano, de albercas. No es necesariamente ideal para todos, hay que cuidar varias edades en particular y aquí les tenemos un reportaje al respecto. Gracias. 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 Gracias.